Estamos aquí acompañando a las distintas actividades, pero también resultan emergencias, así que por favor, vamos a suplicar, abrir el paso para que puedan llevarse a la emergencia a la persona necesitada el día de hoy. Así que hoy estamos pidiéndole al creador y al formador, pero sabemos que hay difíciles circunstancias en la vida, también personas adultas, niños, niñas. Así que es importante que hoy por la noche tomemos nuestras precauciones y también si usted está o se encuentra mal de salud, debe de tomar sus precauciones antes de salir de casa. Por supuesto, nosotros por acá queremos invitar a todos ustedes y compartir ya. Queremos decirles que viene ya la última presentación de los chicos del baile regional. Sería la última, ¿verdad? Los que ellos vendrán. Así que nosotros queremos invitarlos para que nos acompañen, porque ellos a eso de las 7 de la noche se van a su respectivo descanso. A las 7 de la noche ellos se van a descansar. Y siempre gracias a todas las personas que han hecho posible la gran presentación de nuestros amigos. Son más de 40 parejas. La idea es llegar a 60 para el próximo año o los que sean, ¿verdad? Así que, y también muy importante, si usted está en su corazón, venir y compartir, pues háganlo. En esta vida nada nos llevamos, todo se queda. Si lo único que nos queda es tiempo, pues véngase, haga su tiempo, haga su agenda para el próximo año y acompáñenos aquí en Panajache. Así que, un lugar hermoso donde su gente son especiales para recibirnos, para atendernos. De cómo no venir a compartir y a disfrutar y a aportar con cada uno de ellos quienes organizan todas las actividades. Así que, un lugar hermoso donde su gente se convirtió en la vida de las actividades que se convirtió en la vida de las actividades. ¡Gracias! En otros lugares ya poco queda. En otros lugares hay un resurgimiento. Quisiéramos que con el tiempo, el transcurrir de los días, se vayan sumando los jóvenes, vayan retomando la historia, conociendo paso a paso por dónde caminaron sus abuelas, sus abuelos y retomar esa historia y reconstruirla. Muy importante que dejemos un aporte para las futuras generaciones. Vamos agradeciendo a Héctor Sanfín Hernández, a Marco Hernández, a Gustavo López, a la Oficina de Auditoría Maya, a Supermercado Atitlán, a Rosa María Yashoniboy, a Barutería Tres Estrellas, a Juan Juan Canzay, a Santos Enrique Pancó Salvador, a Antonio Morales, a Poyería Ají Kichi, a Mercado Panajachíne, que se encuentran ahí, en la parte central, a Camilo Chu, a Tienda del Buen Samaricano, en el Mercado Panajá. A Celiría Nazareno, dentro del Mercado Panajaché, la Depósito Mendoza, frente al Mercado Panajaché, a Juan Chiyán Uxtayán, a Carincería Los Chepitos, local número diez en el Mercado Panajaché, a Santos Costín Palash, a Eliana Barrera, a Barutería Picale, e Calle Santander de Panajaché, a Roberto Domínguez, a su destino turístico Satislán, a Transportes Turísticos Satislán, a licenciado Juana, licenciada Juana Shon, a Cabañas del Lago, a Rodrigo Ramos, a Vicente Pérez, a Carlos Queche, a José Mendoza, a Héctor Sicali, a Venta de Ropas Salvador, a Esteban Yash, a Tobás Sean Morales, a Cornelio Niemacachí, a la familia Morales Locón, a Carlos Zul, al Hotel Encuentro del Viajero, a Víctor Tiriquis, a Tamería Chiroy, a Esteban Chiroy, a Traje de Satislán, a Telecuentro del Viajero, en Callejón, en Los Quenún de Panajaché. Gracias también a Alex Fernando Trichis, a José de León, a Juan César Shon, a Roberto Narios, a Norma Guzmán, a Poyería Pascualita, a Leandro Queche, a Agropecuaria del Viajero, a Alex Aleganía Ramos, a Juan Zay, a Antonio López, a José López y a Familia, a Jaime Churunel, a Richito Queche, de Los Chíveres, a Hernán Chogrande, a Tienda, a La Vengues y a Pecalle Capulín, a Capulín, por supuesto, a Eli Morales, a Manuel Relá, a David García, a Luis Encuentro del Viajero, a Rodolfo Velázquez y a su familia, a Lucas Tom, a Villa Nischo, a César Nischo, a César Nischo, a César Nischo, a César Nisman, a Iker Peche, a Eli, a Juan Eduardo Alonso Yashon, a Ebre Ruiz, a Pastato Capó, a Tomo Aviala, a Charlie Ramos, a Mia Sara Fijay, a José Ben, a Laos Atón Sentida, a Mayron Mateo, a Itálica Solora, a Catería Chiroi, a Vinicielo Con, a Guillermo, a Tomás Cotajo, a Juan Mendoza, a Alex Tiriquis, a María Salvador Domínguez. Continuamos con más de los colaboradores. Llegan amigos a los patrocinadores de la Radio La Voz y Atlán, que están confirmados de la siguiente manera. Llegan, depósito de madera doce, venta al por mayor y menor, y funeraria hasta nunca. Estamos ubicados en el puente La Vistada, o costado del estado de Panacacheri. Clínica del estado, doctora Yadira Castillo, con asesión odontológica para adultos, niños y tratamiento de ortodoncia. Clínica del estado, ubicado en Plaza Castilla América, de Monibet, local número treinta y siete, Panacacheri, teléfono, setenta y siete, sesenta y dos, y de noventa. Cuántas de sombreros de Palma, exacto. Enrique Palmón, Salvador, ubicado en calle Santander, de Panacacheri, autostado de Anistia, claro, o contáctamos al teléfono. Cuarenta, cuarenta y cuatro, setenta y ocho, setenta y seis, transporte físico, no jubil, ubicado en el marcadero Constitucional de Panacacheri, propietario José Manuel Cicajal. Cuarenta y ocho, propietario, las golondritas, les ofrece artículos nacionales e internacionales, comercial artiste Pana, local número setenta, ubicado en el mercado principal, propietario Guadalupe, Andrés Zaybá. Miguel Benítez, radicado junto a Texas, Saúl Unidos, su rastito del buen punto de Monibet, en legado en el sabor, en el buen punto, continúa, ubicado en el centro comercial, los tinos, calle Santander. Sombrero, Texas, sobre la calle principal y avenida de Santero de Panacacheri, típica Palomón, los atiende amablemente a Antonio Pérez López y familia. Hey, sí, sí, autor y constructores, ubíquenos en Plaza Cardincia América, oficina treinta y seis, en un momento, teléfono cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y cuatro, cero, cero, portafolio de servicios, servicios financieros y autoría, el paciente, el guiñado Mario Higlano. Sería Florencia y Empanadas, Argentina, ubicado en calle Santander de Panacacheri, casa, loma y restaurante de buen punto, en espera para hacer de su evento un recuerdo indominable. Cuícanos, ubicados en calle Rancho Grande de Panacacheri, barrio, paseo y familia, apoyando las tradiciones y costumbres de Panacacheri. Tapiguelito Café, elaboramos todos los tipos de pasteles, personalizados y ahora contados. Contados con nueve metros, treinta y uno, ubicados por Mario Rancho Grande, el horario de noche a diez de la noche, teléfono cincuenta y nueve, cincuenta y nueve, cincuenta y cinco, cincuenta. Capitería de León y Accesorios Panacacheri, ubicado en barrio Cañán, a cincuenta metros, treinta y uno, cero, uno, ochenta y cinco. Librería Arcoíris, a un costado del parque de Panacacheri. Oficina costable, yo voy a iré, me trajiste amablemente, Fernando Eduardo, García y Cristina, que estén en el sur. Contáctanos a cincuenta y tres, cincuenta y ocho, cincuenta y siete, familia y acción, cincuenta y ya. Vengo, primero, punto de encuentro, contamos con bebidas nacionales e internacionales, ubicados en Avenida de los Árboles, segundo nivel de apartamentos de los Árboles. Oficina Jurídica Escobar, ofrece los servicios y accesorios de acompañamiento de casos penales, civiles, laborales y de familia. Iniciada Blanca Escobar, contáctenos a cincuenta y nueve, ochenta y seis, cintiuno, cuarenta y tres. Así que, agradecemos la colaboración de todos los amigos que nos están escuchando a través del radio La Voz y al Plan, que está transmitiendo este gran evento, la fiesta patronal en honor al Patrono Santo Varón, San Francisco de Asís. Muchas gracias amigos, aún hay tiempo todavía para que venga usted a disfrutar esta feria patronal. Así que, muchas gracias por estar también en sintonía de Radio La Voz y al Plan, en diferentes lugares, donde están escuchando los amigos de San Pedro, San Juan, la Laguna. Gracias por escucharnos a través de Radio La Voz y al Plan. Así que, el gran concierto musical de la Marimba Orquesta de los Internacionales, por ejemplo, está amenizando su gran concierto musical acá, en este bello municipio de Panacacheli. Así que, para contpoints, para justificar los patrimonios losrell deskados de Santiago de INVAN, los叔叔 mutuales de San Antonio de Palombo, Santa Catarina de Palombo, Panacacheli Blanco de Borrón, Pañacho de San Francisco de Asís, el santo varón San Francisco de Asís río ganar por recuerdo río ganar por oración para que los fieles quizás, así que un regalo grande nos ha dejado el santo patrón San Francisco de Asís esa oración dice Señor, hazme instrumento de triunfar donde haya odio siempre yo amor donde haya enjulia, perdón donde haya sombra y luz así que este gran regalo nos ha dejado el santo patrón el santo varón San Francisco de Asís nosotros debemos rezar y debemos recordar siempre en la vida, así que tiempo para nuestro amigo Francisco queremos saludar también a los hermanos ausentes a los hermanos que están en los Estados Unidos a los hermanos radicados en los Estados Unidos principalmente a los hermanos que están en Los Ángeles, California queremos saludar muy especialmente a Aldo Canil Cortés a Israelita Canil Canil a Peter Ramos a Ricardo Canil Cortés a Tomás Canil y al Coyote a Luis Canil Canil a Eduardo Canil Canil a Eddie Choch también queremos saludar muy especialmente al profe Nayo y apreciable esposa que está de visita en Panacachel que disfrute la fiesta en honor al santo varón San Francisco de Asís queremos también seguir saludando a nuestros colaboradores quienes nos han estado apoyando en la actividad del baile regional queremos agradecer a Tomás Morales Pol a Tomás a Jop Pol a Helen Canil Cortés a Alquiler de trajes Chichi Casteraco a Texaco Pana a Hospedaje Montufar a Héctor Sical a Víctor Chial a Francisco a Alvin a Giovanni Salvador a Ernesto a Laguna a Héctor a Héctor Ramos el Chichicasteco a Ferretería El Relámpago a Fidel Canil a Diego Luz a Sebastiana Canil Mejía a Alfonso Chial a María Teresa Anjú a Juancita Jauj Queremos agradecer a cada uno de ellos Queremos también saludar muy especialmente a todos los socios del baile regional para este año 2024 gracias a cada uno de los socios que hacen posible esta actividad como les comentábamos el próximo año estaremos cumpliendo 25 años de entrenar el baile regional de Panamaché y si usted quiere formar y ser parte del baile regional como socio pues su contribución es bienvenida para poder seguir haciendo de la pieza del baile regional el próximo año algo súper especial entonces que el próximo año estaremos celebrando 25 años del baile regional y lo estaremos celebrando en grande a todos los socios les agradecemos desde ya su contribución queremos agradecer en esta ocasión a Gloria Chiron a Fundación Familia Maya a Oscar Buch a Jensi Guamuch a Nesvia Guamuch a los hombros chucos de los hermanos Kino a Julián Mendoza a los torrentes de Doña Ana a panadería San Miguelito a Alberto Palas a Bartería Palas a Granizada Celosito a Valerio Yach e Hijos a Radio 5 a Rubén Chico a Donimo El Roo la Construcción Barrio Montallá a Corzón Gerardo Shop a Nantes de Dora a Restaurante Mr. Jones a Marco Turio a Ader Yach a Justo Oto a Ader Yach a Autohotel Fiesta Amigo Amiga Visión familia Vosca gracias por ser socios del Valle Regional 2024 a Javier si usted quiere seguir colaborando con el grupo del Valle Regional por acá estamos nosotros recibiendo su aporte no importa la cantidad se le estará agradeciendo desde ya su contribución al Valle Regional Bien en breves momentos entonces estarán de regreso ya los bailadores para una presentación más saludamos también a nuestro querido compañero Angélico que también anda disfrutando de la Feria de Panamaché saludos compañero bien entonces como les digo ya en breves minutos estarán de vuelta los bailadores del Valle Regional para una presentación más y posterior a esta presentación que ya vendrá el el descubrimiento ya sabremos quienes integran las diferentes parejas de los más de 40 parejas que hay en esta ocasión exponiendo los diferentes trajes de Guatemala del departamento de Sonora y de los 22 departamentos que conforman nuestra ley a Guatemala así es que si usted desconocía cómo era un traje típico de tal municipio o de tal departamento pues en esta ocasión usted podrá ver y podrá apreciar el colorido de cada uno de los trajes típicos de los diferentes municipios y departamentos de nuestra vía Guatemala así es que nosotros regresamos ya en breves minutos vamos a ver y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 세obrada. Doña Rebeca a Alexa. Gracias. Gracias por ese cafecito que cayó riquísimo. Ese cappucino, que dios las bendiga. Ok. Saludos especiales para la pareja de traje de San Pedro a San Marcos. Y también para nuestro amigo Lucas Junior Que la pasen muy bien en esta tarde Y también para nuestro amigo Cecilio Ventura Para Edwin López, para Cristóbal Aguilar Y Diego Reynoso, nuestro amigo Edwin Ajanel Bendiciones para todos Saludos a Mari G.T Muy bien, muchas gracias G.T Por todavía estar con nosotros en esta bonita tarde Una tarde todavía bastante bendecida por Dios Y por nuestro Santo Borón San Francisco Los bailadores se van a un descanso muy breve Muy breve Porque ya regresarán para el descubrimiento Ya ustedes sabrán quienes están participando Dentro de cada traje regional Que se está presentando en esta tarde Vamos a seguir saludando en esta tarde a nuestros socios Queremos saludar en esta tarde a Gloria Chiroy A Fundación Familia Maya A Oscar Much, a Daisy Guamuch, a Lesbia Guamuch A los famosos Xucos, a los hermanos Kino A Julián Mendoza A restaurante Doña Ana A panadería San Miguelito A Alberto Palash A bartería Palash A Granizadas El Osito A Valerio Siach e Hijos A Radio 5 A Rubén Shingo A Anónimo El Ruf Lo Construcción Barrio Jucaña Gracias a ellos por ser socios del Baile Regional 2024 Así es, tenemos más de los colaboradores Con el Baile Regional 2024 Muchas gracias a Manuela Janel Shon A licenciado Arturo Lavarreda del Águila Gracias también a Rubén Pérez Gracias a Rubén Pérez También a Juan Carlos Turcios A Miguel Can A la familia Yach Chahón A Eduardo Moisés Yach A Refacciones de la familia Locón Rosales A la familia Tecún Morales A Nicolás Yachón A Cheros Bar A Tienda San José A Rafael López A Atitrans También gracias a Filberto A la familia Zach Mejía Alvin Juac A Leonel Zach A Cirilo Yach A Julio Parajón A Marcelino Palash A Tienda San José A Lucía Lejacán A Pedro Javier Castro Shingo Gracias a la familia Kalel Y María Angélica Kalel Shon A Pedro Yach A Tienda Chinimaya A Víctor Emilio Ramos Cafetería y Heladería Fabi Gracias a Mototaxi Angelito Número 56 A Seba Ceviche A Mari Hula Huck A Rosa Yach A Mototaxi 114 Panajachel A Carmen Yach A Carmela Rashtun A Julio Shon A Santiago Rosales A Jessica Yach A Grupo Banco Uber Gracias a Julián A Juan Andrés A Juan Andrés A nuestro amigo Anónimo A José Ordoñez Naverra También gracias a Eddie Alberto Xochemes A Marvin Huarcas A Cross Café Restaurante Pescador Y Ajpayá Gracias también a Churrascos Churrascos Chef Alex A Café Moca A César Rosales A María Mejía Taller Automático JB A Santos Chiroy Cui A Nayach A Juan Carlos Camaja A Cerería El Campanario A Julio Corollón A la familia Ralón Salpor Gracias también a La familia La Bendición Muchas gracias Por el apoyo Que le brindan Al baile De trajes Típicos Que el día de hoy Se presentan En Panajachel Por supuesto Se van Bueno ya se han ido A un breve receso Ya vendrán con nosotros Tengo saludos ahí A Canal 14 Los amigos de Panajachelense TV También los amigos De Canal 6 Por aquí están presentes Y por supuesto Canal 24 De Xolabaz TV Gracias al Patrocinio De Miguelito ¿Tenemos más Información? Muy bien Queremos saludar A los amigos Quienes se encuentran Allá En Estados Unidos Gracias a ellos Que acompañan Y apoyan Al baile Regional Quienes residen Allá En Los Ángeles California Gracias A Aldo Canil Cortés A Remita Canil Canil A Peter Ramos A Tomasa Canil Está conformada De la siguiente manera Los socios del baile A Radio 5 A Radio 5 A Rubén A Rubén Shingo A nuestro amigo Anónimo Al famoso Rof También a la construcción En barrio Cuncanyá Así que gracias a ellos Por su aporte Y apoyo El baile Al baile Régional La Iglesia de Jesucristo 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 internacional, 16 de diciembre, con Grupo Libra. Así que todos invitados para el mes de diciembre, casi todo un mes de actividades en la Villa de Chichicastenango. Así que saludos cordiales. Quiero saludar al próximo 6, al próximo 6 de octubre, estaremos allá presentes en Cantón Chucam, Chichicastenango. Ahí para Margarita Mejía Tiriquis los espera con un homenaje muy especial, un evento especial donde estará la música de Reina Zajabicholense. Así que el saludo cordial para todos ustedes, para la congregación, la nueva congregación virgencita de Guadalupe, allá en Nimchach, Coyabá. 24 de noviembre nos esperan con la música de Grupo Brangli y la orquesta de Martín. Allá nos veremos hasta Nimchach con Juan Mejía Chong, y para todos los amigos que están en sintonía. Para mi compadre Mosco, que nos espera 10 de diciembre, allá en Las Cruces, Las Lomas, Coyabá, con la música de Orquesta de Martín y Flor Bonita. Así que todos los amigos que están pendientes, por supuesto, los amigos en Santo Tomás, Chiché. Panadería Alicia, próximo 29 de enero, año 2025, nos reciben con su gran concierto Explo Insuperable, Miguel Ángel Zul y Grupo Brangli, año 2025, en Santo Tomás, Chiché. Así que saludos ahí para todos ustedes, y por supuesto, vamos a saludar nuevamente a todos nuestros amigos colaboradores allá en Los Ángeles, California. Para Aldo Canil Cortés, para Reinita Canil Canil, para Peter Ramos Chan, para Ricardo Canil Cortés, Tomás Canil Canil, el famoso Coyote, para Luis Canil Canil, para Eduardo Canil Canil, y para Elri Choch. Para ellos, nuestro agradecimiento y gracias por el apoyo al baile regional. ¿Quiénes nos están acompañando por ahí? Ya se vienen, ya se vienen los chicos del baile regional en su gran descubrimiento. Producciones García. ¿Cómo están mis queridos amigos? Ahí están presentes. Muy buenas tardes. Ahí, saludo cordial para ustedes. Los amigos de Canal 6, de Canal 14, bueno, distintas plataformas que hoy nos hacemos presentes en las actividades organizadas por el baile regional. Así que, bienvenidos todos. Gracias. 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 Miguelito Ben por patrocinar esta transmisión a través de Xolabaj TV2 en Facebook Live, en canal de YouTube, Xolabaj TV2, y por supuesto, la frecuencia modulada 91.5. Saludos ahí, en todas partes donde nos acompañan. Y, por supuesto, si ya vienen en camino, a tiempo nos alcanzan porque ya en breves momentos vendrá el gran descubrimiento. Nuevamente queremos agradecer a los colaboradores. Muchas gracias. Le decimos a nuestros amigos, a Manuela, a Janel Schoen, al licenciado Arturo Lavarreda del Águila, a Rubén Pérez. Gracias. Gracias a Juan Carlos Turcios, a Miguel Can, a la familia Yach Chahón, a Eduardo Moisés Yach, a refacciones de la familia Locón Rosales, a la familia Tecún Rosales. También gracias a Nicolás Yachón, a Cheros Bar, a Tienda San José, a Rafael López, a Titránz. Gracias por el apoyo. Gracias. 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 Yach. Gracias. 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 Gracias a Tomás Morales Pol, a Tomasa Ajpopol, a Helen Canil Cortés, alquiler de trajes de Chichicastenango, a Texaco Pana, a Hospedaje Montufa, a Héctor Sicalma, también a Víctor Chial, a Francisco Tzul, a Alvin Puat, a Giovanni Salvador, a Ernesto Ralac, a Laguna Azul, a Héctor Bosel, a Eric Ramos de Chichicastenango, a Ferretería El Relámpago, a Fidel Canil, a Diego Nish, a Sebastiana Canil Mejía, Alfonso Chial, a María Teresa Ajú, a Juan Cicajau Cortín. Gracias también a Juan Carlos Canil Morales, a Tomás Canil Morales, a Francisco Mejía, a Serería San Miguel, a Nicolás Mejía, a Román Mejía Calen. Gracias por el aporte económico. Así que si aún contamos con personas que desean colaborar, bienvenidos. Y reiterando el saludo a los paisanos allá en Los Ángeles, California, a Aldo Canil Cortés, a Reinita Canil Canil, a Peter Ramos Chan, a Ricardo Canil Cortés, a Tomás Canil Canil, el famoso Coyote, a Luis Canil Canil, a Eduardo Canil Canil y Eddie Choch, quienes radican allá en Los Ángeles, California. Gracias por el apoyo hacia el baile regional. Ya en pocos minutos vendrán con nosotros, porque nos quedan, a ver cuántos minutitos con los, justamente una hora. Nos queda una hora con los internacionales conejos. Un saludo cordial ahí para el cuerpo técnico del grupo Tumbao. ¿Cómo va todo, muchachos? ¿Ya casi listos, chicos? Ahí saludos cordiales y también para el cuerpo técnico de Sonora Manzanera. Eso, ahí están los muchachones. ¿Qué tal? ¿Qué tanta alegría? Les acompañan ahí los chicos, los muchachones, que ya están listos, prestos y dispuestos para prepararnos ya otro conciertazo musical. Así que ya pocos minutos, pocos minutos, vamos a pedir que nos ubiquemos en un lugar estratégico para poder apreciar el gran descubrimiento. Son varias parejas. Quiero pedirle ahí a los compañeros, ahí podernos coordinar para ver quién nos brinda el apoyo para las fotografías respectivas del baile regional. Así que un saludo cordial para ustedes, amigos que están en casita, que nos acompañan visualizando la transmisión a través de la pantalla chica, a través de su plasma en canales YouTube, de la BAS TV2 o los que están visualizando Canal 14, Canal 6 y las distintas plataformas que se hacen presentes en esta oportunidad. Reiterando, la invitación mañana, mañana la invitación aquí, para conmemorar siempre las actividades en honor a San Francisco de Asís y celebrar el primer aniversario del baile del Comité Femenino Franciscana Ajachet. Así que mañana, mañana los invitamos donde estará la música de los legendarios de Zuní. Voy a pedir, por favor, el baile regional no cabe ahí. Vamos a pedir que demos cinco pasos atrás, los que están de este lado, cinco pasos atrás, porque ellos son bastantes, son bastantes parejas y necesitan el espacio. Ya vienen ingresando, por favor, a mi lado izquierdo, por favor, voy a suplicar a que despejemos el área, aún tenemos espacio atrás, por favor, porque ellos son varias parejas y necesitan presentar las últimas coreografías. Por favor, por favor, por favor, por favor, unos, diría yo mejor unos diez pasos, porque hay suficiente espacio. Por favor, ellos necesitan más espacio para poder hacer su gran presentación. Y dejamos libre la entrada, por favor, para que ellos puedan ingresar. Muchísimas gracias ahí por escucharnos, por atender este llamado. Por favor, necesitamos más, que despejemos el área. Y esto, muy importante, amigos encargados de los lazos. Mil disculpas si se les empuja, dicen. Así que, por favor, tengamos la bondad de hacernos unos diez pasos atrás, tomando el lazo y diez pasos atrás, por favor. Porque el espacio que nos están dejando es totalmente reducido. Necesitamos más espacio, por favor, queridos amigos, paisanos que nos acompañan. Así que, por favor, suplicamos, suplicamos que nos atiendan, por favor, que nos escuchen, porque los amigos del Bairro Regional son bastantes parejas. Y necesitamos todo el espacio. Por favor, muchas gracias. Gracias por atender el llamado. Ya ellos se vienen ingresando a la parte central, por favor, la entrada. La vamos a dejar libre para que ellos puedan ingresar, por favor. Vamos a abrir el espacio para que ellos puedan ingresar. Despacio, tranquilamente. Vamos a suplicarles, por favor, su colaboración. Ahí para nuestros amigos y los fans de los internacionales conejos. ¿De dónde nos visitan? Ah, originarios de Panajachel. Y están disfrutando su fiesta. ¿Cómo no? Porque esto será hasta el próximo año. Y si estamos vivos, y si nos toca qué partir, pues no lo sabemos, ¿verdad? Así que que disfruten la fiesta, por favor, suplico, dejar libre la entrada para los bailadores. Vamos a suplicar su comprensión. Vamos a hacer el espacio respectivo para que ellos puedan ingresar, porque nos vamos atrasando en lo que ellos pasan ahí, por favor. Suplicamos, suplicamos su colaboración, queridos amigos. Si nos están escuchando, si nos están entendiendo, por favor, tengamos la bondad de dejar libre la parte del centro donde ellos tienen que entrar. Casi son 50 parejas. Necesitamos todo el espacio. Por favor, les suplicamos unos pasos más atrás. Por favor, en este lado, nos piden que se hagan más hacia atrás, porque hay espacio allá atrás, por favor. Solo volteense y dense cuenta que atrás hay más espacio. ¿Qué tal si nos dan 10 pasos para atrás? Y si no, nos empujamos, así dicen los organizadores. No queremos faltarles al respeto. Así que suplicamos su colaboración para que tengamos suficiente espacio y los amigos, los bailadores puedan danzar libremente en esta tarde. Así que, por favor, tenemos más de la información. Francisco. 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 Hácal. Verdade. dejar Felipe. Muchísima sen conta. ienta. Carolyn. Francisco. Can. Was The first time the oss Por favor, suplicamos su colaboración, por favor. Su colaboración para poder dejar el espacio libre y los bailadores puedan ingresar. Por favor, se les suplica. Y también hacerse un poquito más atrás porque tenemos espacio y ellos son suficientes parejas, necesitamos más el espacio. Por favor. Bueno, ya están presentes en la pista de baile y nos vamos ya a dejar con la música de los internacionales conejos. Claro que sí. Bueno, ya los muchachones están por acá presentes. Los amigos de Baile Regional ya se encuentran por acá en la pista. Vamos a llevar música especial para todos ustedes. Saludos, amigos, que vengan a Miguel Uspantán. Saludos muy especiales. Saludos a la Marjano de los Cinco. También a la pareja 38. Felicidades, que se la pase bien. Bueno, vamos a continuar con la fiesta de la música. Hay saluditos muy especiales allá. Mis amigos en la zona del Chubá, allá por Colombo. Vamos a complacer con esto de lo que nos han solicitado los amigos del Baile Regional, amigos de trajes típicos. Rehaciendo el deleite de chicos y grandes. Bueno, saludos muy especiales, amigo Gabriel Medrano, de Eventos y Decoraciones Medrano, allá en Santa Cruz del Quichén. Saludos muy especiales. Amigos, a mí que allá por San Jerónimo, el tumbador San Marcos, para mí, Rocael Ángel y toda la familia. Las ciudades, allá en Roca, que se la pasen bien. Bueno, vamos con la música entonces. Dice así. Nosotros mis amigos del Baile Regional, saluditos. Saludos a Alejandra, ahí que se la pase muy bien. Y su mami también. Andale, saludos. Internacionales, corazón. Los, los mismo, por favor. Saludos para la familia Rodríguez, tú. Que producirla desde Canadá. Saludos. Soy asesorista. Y trabajo en un edificio en 90 pisos. Subir y bajar, gente. Y eso es mi oficio. Soy asesorista. Mi trabajo parece sencillo, pero es complicado. A veces la gente no entiende mi cablario. Un día, rezo a la tarde. Y ganó tres caballeros. Con apariencia de vaqueros. Por sus botas y sombreros. Y yo muy sorriente. Los atiendo amablemente. Con el respeto que se merece. Todos nuestros clientes. Señores. ¿A cuál piso? Bueno, pinche güey. ¿Qué dices? ¡Señor de corte, mamoso! Ya vas a ver. Ay, mamá mía. A patadas y a trompadas. Me dejaron así. Acabado. Eso sí. Después de 30 días, me presiento a trabajar con la cara desarmada y un par de muletas prestadas. Bien jodido. Cuando estoy capacitado, me sirvió para pensar que tenía que cambiar mi saludo al hablar. Muy buenas y a tres jovencitos. Refinados. Con ropa de marca muy bien apretados. Y con la mano, los botones del ascensor de llano. Jovencitos. ¿A cuál escucho? Ah, ya de mucho. El dos, ocho. Ay, yo también. ¡Divino! De ese día, yo no soy el solista. Hoy trabajó con los internacionales no lejos. ¿Cómo lo sentiste? Bienvenidos. Chupaya, 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 chupaya. Chupacabra. Ahí sí. Me llevan los conejos, cócteles. Al rato viene lo peor. Internacionales con la misma fuerza. ¡Otra vez! La conilla de un par Que la gocen Todo es ficción Ahí nos vamos, ahí nos vamos, ahí nos vamos, ahí nos vamos Muy bien, entonces vamos a dar por inicio al descubrimiento Nos vamos a adentrar entonces a Ishimuleu, Guatemala Y vamos a empezar a ver en esta hermosa noche Los diferentes trajes diarios ceremoniales Que traen los compañeros bailadores Y para esto entonces vamos a pedirle a los maestros de los internacionales conejos Un mix de sones, por favor Es así entonces Como el grupo de bailadores del Baile Regional 2024 Agradece a cada uno de ustedes su presencia en esta noche Piden a los que estuvieron con nosotros durante todo el día Acompañándonos, disfrutando, bailando, gozando, disfrutando De este momento con los internacionales conejos Agradecemos también a cada uno de nuestros socios Colaboradores, patrocinadores Que hicieron posible esta actividad Gracias a cada uno de ustedes que están con nosotros en esta noche Seguimos agradeciendo a todos, a todos, a todos Los que están con nosotros Vamos a adentrarnos entonces a conocer Nos vamos a conocer el departamento de Zololá Nos vamos a conocer el departamento de Xuxipeques Nos vamos a conocer el departamento de Cobán De las Verapax De los diferentes lugares de nuestra bella Guatemala Y principalmente vamos a ver los trajes típicos Que conforman nuestro bello departamento Zololá Al pitazo de la primera pareja entonces A la señal de la primera pareja Vamos a empezar a descubrir el rostro De estos amigos bailadores De estos amigos participantes Que han estado con nosotros año tras año Que nos han acompañado año tras año 24 años del baile regional Hoy por hoy El mejor y el único A nivel departamental de Zololá Queremos felicitar A quienes integran la Junta Directiva A los fundadores Queremos desearles Que en este año 2025 Podamos compartir nuevamente Y celebrar los 25 años Del baile regional Queridos amigos Queridos paisanos Hermanos Quienes están ausentes Nuestro saludo a ustedes Aldo Canil Cortés Reinita Canil Canil Peter Ramos Chan Ricardo Canil Cortés Tomás Canil Canil Él como sopoyote A Luis Canil Canil Eduardo Canil Canil Y Eddie Church Paisanos y hermanos nuestros Que nos acompañan en la distancia Gracias por acompañarnos También invitamos a más amigos A que el próximo año Nos acompañen También queremos invitar A las distintas casas comerciales Amigos, comerciantes Acompáñenos el próximo año Y también Queremos agradecer Y saludar A Vamos a saludar A Patricia Calel De Edwin A Janel Con mucho cariño Nos dicen por acá Queremos también saludar A Rigo Chong El compadre adolorido Queremos saludar también A Alicia Tol Y a Tomás Tol Gracias por su aporte En esta noche Ellos nos vienen visitando Desde Chichicas de Nango A las chicas con vitera Del 18 de diciembre Chichicas de Nango Esperándonos 17 Y 18 Allá Nos veremos Queridas amigas Así que Faisanos Nuestros hermanos Y hermanas Estamos presenciando En esta oportunidad La culminación De la presentación Del baile regional Y por supuesto Estaremos Conociendo La región Las distintas regiones La indumentaria Maya Que traen Nuestros hermanos Y hermanas En este maravilloso día Así que vamos a suplicar Por favor Por el espacio Y vamos a comenzar En estos instantes Compañeros bailadores Por favor Vamos juntándonos Un poquito más Para poder dejar libre El centro Del acto De la iglesia Para el descubrimiento Por favor Compañeros bailadores A los colaboradores Por favor Ordenar A los compañeros Para poder dejar libre El centro Del acto De la iglesia Por favor Compañeros colaboradores Empezar a jalar Un poquito más A los compañeros Para hacer El espacio respectivo Saludamos En esta tarde También A nuestra Madrina Del baile regional Recibamos A la primera pareja Entonces De Santiago Atitlán Del departamento De Sololá Ellos son Papá y hijo Miguel Ramos Y Miguel Francisco Ramos Con el traje De Santiago Atitlán El traje Ordinario De Santiago Atitlán Nos trasladamos Hacia San Juan Zacatepeques Portando El traje Ceremonial Señoras y señores Recibamos A Santos Panjo Y a Fátima Panjo Padre E hija Bienvenidos Fuerte los aplausos Para el traje Ceremonial De Sololá Lo cortan Los hermanos Gloria Yach Y Walter Yach El traje Ceremonial Del departamento De Sololá De Sololá Nos vamos a trasladar A la tierra De Camja Zacualpa Con el traje Ceremonial Señoras y señores Recibamos A Xeni Chití Y Manuela Panjo Bienvenidos Arriba las manos Y les nos acompañan Xeni Y arriba las manos Manuela Eso Bienvenidos Con el hermoso Traje Ceremonial De Pan A Jachel Recibamos A los hermanos Edilson Ramos Y Vanessa Ramos Con el traje Ceremonial De Pan A Jachel De Pan A Jachel Nos vamos A San Pedro San Marcos Cortando El traje Ceremonial Señoras y señores Recibamos A Magdalena Patricia Rosales Y Jorge Luis Velázquez Arriba las manos Magdalena Arriba las manos Jorge Luis Bienvenidos Regresamos al departamento De Zorolá De Zorolá Con el traje De diario Del municipio De Santa Cruz De Laguna Ellos son Bayron Corochón Y Vanessa Chalcut Y De Santa Cruz De Laguna Nos vamos A San Andrés Semetabá El traje De diario Señoras y señores Recibamos A Héctor Valash Y Sofía Dan Bienvenidos Recibamos Al traje Ceremonial De Chile Verde Ellos son Graciela López Y Carlos Locón Con el traje De San Guardián Chile Verde A continuación Recibamos A quienes Cortan el traje Ceremonial De Xelajunlo Quetzal Terango Por supuesto En esta oportunidad Tengo el honor De anunciar A Bayron Mateo Y Sofía Mateo Padre E hija Arriba las manos Bayron Y arriba las manos Sofía Bienvenidos Vámonos Para el Quiché Con el traje Ceremonial De Nebaj Ellos son Víctor Yach Rosales Y Brenda Yach Ramos Padre E hija Con el traje De Nebaj A continuación Vamos a recibir A quienes Cortan la instrumentaria Maya de diario De San Pedro La Laguna Señoras y señores Recibamos a Carlos Domínguez Y Quetzalín Blanco Bienvenidos Recibamos con fuertes Aplausos Al traje de San Juan Costuncalco San Juan Gonzalo San Juan Gonzalo Con el traje Ceremonial Ellos son Ana Patricia Sampor Y María Isabel Sampor Con el traje San Juan Gonzalo A continuación Viene la siguiente Pareja Portando el traje Ceremonial De San Juan A Tita Señoras y señores Recibamos Amelina Ramos Y Jeremías Salamín Pareja 14 Vámonos Para Tamaú Con el traje De diario Ellos son Jocelyn Díaz Y Bayron Eduardo Díaz Padre E hija Con el traje De Tamaú A continuación Recibamos A la siguiente Pareja Portando el traje De diario Del pueblo Vecino San Juan La Laguna En la humanidad De Jimena Yach Ramos Y Luz Yach Ramos De San Pablo La Laguna Bienvenidos Vámonos Para Escuintla Vámonos Para Palín Con el traje Ceremonial De Palín Ellos son Diego Aztalón Y Carla Schott Y a continuación Vamos a recibir Quienes portan El traje De diario De Santa Lucía Utatla Damas y caballeros Recibamos A Freddy Mujú Y Susana Ramos Pareja Dieciocho Arriba las manos Freddy Y arriba las manos Susana Bienvenidos Vámonos Vamos a la tierra De hoy San Lucas Tolimán Con el traje Ceremonial Ellos son Janet Recinos Y José Lebo Con el traje Ceremonial De San Lucas Tolimán De San Lucas Tolimán Nos vamos A las tierras Hermosas De Sunil El traje Ceremonial Damas Y caballeros Recibamos A Ernesto Vicente Y Emi Isco Y Carrillo Papá E hija Bienvenidos Portando El traje Ceremonial De Sunil Nos vamos A la orilla Del lago A Surumia Con el traje Diario De San Juan La Laguna Ellos son Alex Y Lidia Rosales Con el traje De San Juan La Laguna Vamos a recibir A la siguiente Pareja Que porta El traje Ceremonial De San Mateo Ishtatal Señoras y señores Recibamos A Walter Mateo Y Wendy Mateo Hermanos Mateo Bienvenidos Nos vamos De nuevo Para el Piché Ahora nos vamos Para Zacapulas Con el traje Ceremonial Ellos son Cristian Díaz Escobar Y Oliver Díaz Escobar Con el traje Sacualpa Zacapula A continuación Vamos a recibir A quienes Cortan El traje Ceremonial De Todos Santos Ellos son Tomás Panjón Salvador Y Santos Enrique Panjón Salvador Arriba Las manos Los hermanos Salvador Nos vamos Nos vamos A San Antonio Hilo Tenango Con el traje De Diario Ellos son Abigail Tull Y Wilmer Cúmes Con el traje De San Antonio Hilo Tenango De la tierra De Hilo Jav Nos vamos A la tierra De San Miguel De San Miguel Chica El traje Ceremonial Cortado Por Miriam Ramos Y Ani Chach Bienvenidos Con el traje Ceremonial De Pachum De Mis Recuerdos Ellos son Griselda López Y Esmeralda López Con el traje De Pachum Agua Agua Digo Si os Recibamos A quienes Portan El traje Ceremonial De San Andrés Y Chapa En la humanidad De Ingrid Chopin Y Luis Fernando Chopin Bienvenidos Nos vamos Al departamento De Santa Cruz Del Piché Con el traje De Diario Ellos son Cogel Villatoro Y Gladys Villatoro Padre E hija Con el traje De Santa Cruz Del Piché A continuación Nos vamos A Us Pantan Quienes Portan El traje Ceremonial Son ellos Jenny Ho Y Martín Ho Los hermanos Ho Bienvenidos Con el traje Ceremonial De Santa María De Cunen Ellos son José Rodolfo Camajá Y Meli Camajá Con el traje Ceremonial De Santa María De Cunen A continuación Recibamos A quienes Portan El traje Ceremonial De San Lorenzo San Marcos Ellos son Lesi Ramos Y Delia Y Delia Ramos Apreciemos Ahora El traje Ceremonial De Santa Catarina Palopo Ellos son Bernardo Galel Y Marvin Orlando Galelian Con el traje Ceremonial De Santa Catarina Palopo A continuación Recibimos A quienes Cortan El traje Ceremonial De San Cristóbal Tontonicapán En la humanidad De Juan Arrastún Y Rigoberto Riquiá Bienvenidos Nos vamos A Chuy Mejena San Cristóbal Tontonicapán Con el traje Ceremonial Ellos son Juan Arrastún Y Rigoberto Riquiá Con el traje De San Cristóbal Tontonicapán Muy bien A continuación Nos vamos A las tierras Hermosas De Tantí El traje Ceremonial En la humanidad De Vicente Yach Y Paola Poco Bienvenidos Regresamos Al departamento Al departamento Solorá Con el traje De diario De Nahualá Ellos son Luis Yach Y William González Con el traje De Nahualá Solorá Y nos vamos A la tierra De San Pedro Neca Con el traje De diario Vamos a recibir A Julio Corochón Chiroi Y Rosa Elvira Yach Bienvenidos Con el traje Ceremonial De Santa María De Jesús Recibamos A Emmanuel Yach Y Juan Carlos Queche Con el traje Ceremonial De Santa María De Jesús A continuación Nos vamos A la tierra De Chuy Me Con el traje De diario De Totonicapá Recibamos A Emily Yulisa Rosales Y Hugo Rogelio Guamuch Portando El traje De diario De Totonicapá Viajamos A la tierra De Carlos Quinto Cobán Alcavera Paz Con el traje Ceremonial Ellos son Ale Rosales Y Luis Lacón Con el traje De Cobán Alcavera Paz A continuación Vamos a recibir A la siguiente Mareja Portando El traje De diario De San José Coaquí Ellos son Geraldo Vázquez Y Anaceli Yachor Con el traje De diario De San José Joaquín Regresamos A uno De los municipios De El Quiché Ahora nos vamos A Coyabá Con el traje Ceremonial De Coyabá Mario Mario Sánchez Y Miguel Con el traje De Coyabá Y de Coyabá Nos vamos A las tierras De San Antonio Aguas Calientes El traje Ceremonial Portado Por Alex Segura Y Esteban Quino El traje Ceremonial De San Antonio Aguas Calientes Bienvenidos Nos vamos A Retauleu A San Sebastián Con el traje Ceremonial Ellos son María Elena Saquí Y Carlos García Con el traje De San Sebastián Retauleu A continuación Nos vamos A las tierras Hermosas De Santa Eulalia Huehuetenango El traje Ceremonial Portado Por Arnold Fernando Morales Rey Y Patricia Macario Calen Bienvenidos Con el Hermoso Traje Ceremonial De San Pedro Zacatepeques San Marcos Ellos son Evelyn Karina Cúmes Rosales Y Gloria Marina Chalcú Rosales Con el traje De San Pedro Zacatepeques San Marcos Y Nos vamos A la Tierra Del Pop Chichicastenango El traje Ceremonial Portado Por Padre E Hija Lucas Canil Mejía Y Roxana Canil Cortés Bienvenidos Quienes Portan El traje Ceremonial De Chichicastenango Recibimos Entonces A la pareja Número 48 Con el traje Ordinario De Tecpán Guatemala A los hermanos Canil Elizabeth Canil Cortés Y Lucas Hiberton Canil Cortés Hermanos Canil Con el traje De Diario De Tecpán Guatemala Por favor Brindémosle Suertes Aplausos A las 48 Parejas Que en este Día 4 de octubre Del año 2024 Han querido A bien Traer a El baile Regional Muchas Gracias Recuerden Que Año 2025 25 Años De Trayectoria Del baile Regional Y los esperamos Aquí En este Mismo Lugar A su Fundador Lucas Canil A su Querida Hija A toda La familia Canil A la Junta Directiva Gracias Gracias Por su Mayor Esfuerzo Por su Tiempo Dedicado A los Ensayos Los Preparativos ¡Ánimo! La Historia Tiene Que Seguir Májot 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!